Con la detección de por lo menos 150 cruceros con alta incidencia de accidentes en la ciudad, el Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por el alcalde Alejandro López Caballero, ha trabajado en 61 cruceros para reducir los factores de riesgo a través de una adecuada señalización. Como parte de esta primera etapa de prevención de accidentes, López Caballero asistió a supervisar los trabajos que realiza el Ayuntamiento en el cruce de las calles José S. Healy y Arizona. Entonces ya tenemos detectados, como les digo, alrededor de 150, ya estamos trabajando este trabajo que estamos haciendo aquí, ya lo hemos hecho en 61 cruceros, este es el número 61. Estamos tratando de reducir los factores de riesgo a través de una adecuada señalización. En un trabajo coordinado con seguridad pública, tránsito municipal, coordinación de infraestructura y desarrollo urbano y la dirección de salud pública y como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Vial, el municipio comentó que están trabajando con la pintura de cruces peatonales, reductores de velocidad, topes, señalamientos de alto, isletas y demás trabajos que buscan minimizar la cantidad de accidentes automovilísticos que se registran en la capital del Estado. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.